Sí, así es. En estas horas de la mañana, 7 menos 10, nos avisa un vecino de un incendio, primeramente de basura, que se desarrollaba en Avenida de los Trabajadores y Calle Canal. Cuando parte la unidad del cuartel central y al llegar al lugar, se comprueba que se trataba de un incendio de vehículo, en forma generalizada, un vehículo marca Ford Fiesta, la cual no poseía patente trasera, por lo menos, y la patente delantera está totalmente destruida por acción de las llamas. En el lugar se trabaja con una línea de alta presión, si bien tenía una pérdida importante de combustible, también se tuvo que arrojar otro agente extintor, que sería un polvo químico triclase, y también se solicitó otra unidad con espuma para poder extinguir el mismo. Justamente el vehículo estaba como metido dentro del puente que está sobre la intersección de la avenida de los Trabajadores y Calle Canal. Estaba abandonado, o sea, no estaba ni el propietario, solamente personal policial, esperando la llegada de bomberos y dando cuenta del hecho. ¿Se puede haber tratado de un robo y alguien lo abandonó ahí? Se puede tratar de un robo, una sustracción del vehículo, y bueno, el mismo ha sido abandonado en ese lugar, el propietario no se encontraba y bueno, el mismo fue prendido fuego. Gracias. 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 Gracias.